A todos los altos funcionarios y los que nos acompañan el día de hoy. Quiero muy brevemente señalar que el motivo de este encuentro es conversar sobre el entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades sanas, entre México y los Estados Unidos. Solamente diría, brevemente, que se llama Bicentenario, que vamos a cumplir 200 años de relación bilateral, y se nos ocurrió que la mejor manera de poder celebrar el conmemorado este enorme entendimiento de salud. Si usted no tiene permiso, el presidente le voy a hacer mucho la palabra. And we're going to be here. Thank you. Gracias. Thank you so much. Gracias. It's wonderful to be here, and I must say, just as a personal note, this was the most extraordinary, not only for the palace, but history lesson that you were so generous to share the history of Mexico, the history of the relationship between our countries, but now in this moment, a very powerful vision for where that relationship can and should go. And I'm grateful to you, Mr. President, for sharing that with me. And I'm very inspired by the vision you expressed, and the work now that we have to do to translate that into reality, into truly a transformational partnership, a shared responsibility. And what struck me is that what you expressed is exactly the line that President Biden has for the partnership between New Mexico and the United States. And our responsibility together is to build that. But simply, Mr. President, thank you. Well, I'm grateful. It's a moment I will never fail. Thank you. Well, I'm very welcome. Please Node. In fact, we're very excited. It's been a Natasha. We've been home with the Dafne Which Whole of the Business of Africa, who is Virt 1 World revolucionarios, los que llevaron a cabo esas transformaciones, siempre pensaron en protegerse, refugiarse en el norte, en vecinos del norte, en Estados Unidos. A Hidalgo, que es el padre de nuestra patria, lo detienen cuando va al norte a protegerse. Ya tienen Coahuila y lo llevan preso a Chihuahua, y él es el iniciador de nuestro movimiento de la independencia. Un luchador social extraordinario, porque no solo buscaba la independencia, sino que quería que se aburriera la esclavitud. Luego, en la segunda transformación, el presidente Juárez va al norte a mantener en alto la bandera de la república, porque nos invaden aquí en Malasio. El presidente Juárez se lamentó mucho. Y estuvo en la frontera dos años, en Chihuahua, defendiendo la república, porque el país estaba ocupado. Lo que ahora es Ciudad Juárez se llamaba Paso del Muerte. Y ahí, el establecimiento se volvió. Y le contaba también, el establecimiento, de que la revolución, lo mismo. El revolucionario que convoca al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista, Francisco I. Madero, ubica el manifiesto para que el pueblo se levante en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, y contra de los judías en San Antonio, Texas, y entra a libertad a los judías en lo que ya era Ciudad Juárez. Y ahí se da una batalla recisiva. Triunfan los revolucionarios, triunfan los maderistas, y en muy poco tiempo tienen que abandonar el país. Triunfan los maderistas, y en muy poco tiempo tienen que abandonar el país, y en muy poco tiempo tienen que abandonar el país. Entonces, hay otros hechos históricos, desde luego, que nosotros nos distanciamos, pero también hay cosas que nos unen, la historia, nuestras relaciones culturales. Ahora, 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, los 3.180 kilómetros de frontera, los cambios económicos, comerciales en el mundo, que nos demandan, en mayor unidad, para integrarnos, para consolidarnos como región, en lo económico, en lo comercial. En ese lugar, y se lo comenté también al Presidente Biden y a la Vicepresidenta, de que se le atribuye a Porfirio Díaz, la frase, de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y ahora, nosotros decimos, bendito México, tan cerca de Dios, y no tan lejos de Estados Unidos. Entonces, nos tenemos que entender, acabo de terminar un libro, y ahí expreso de que sería inconcebible el que no hubiese entendimiento. Sería muy lamentable que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación, de amistad entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Entonces, nosotros estamos en esa disposición de que haya cooperación para el desarrollo, que trabajemos juntos, y que seamos respetuosos de nuestras soberanías. De modo que, yo considero que vamos a poder, juntos, en un lugar, en una etapa nueva, en nuestras relaciones, estamos nosotros llevando a cabo una transformación pacífica, que consiste básicamente en eliminar, en desterrar la corrupción, que era el principal problema de México. Era la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la violencia, de la migración, y de muchos males. Si se termina con la corrupción, si desterramos la corrupción, y esa es nuestra fórmula, quien nos está dando resultados, vamos a poder lograr vivir en una sociedad mejor. Y... en eso vamos. Que nos da mucho gusto que estén aquí, y pues un saludo muy afectuoso al presidente Biden y la invitación para que cuando él pueda nos visite aquí el señor Bajador ya ha tenido con nosotros muchas pláticas, es muy buen representante de Estados Unidos, es un hombre respetuoso, que está auspiciando la mitad de nuestros pueblos. Va y viene, y quiere que estén ustedes aquí, pero que también vengan los senadores, ¿no? Para que conozcan más sobre nuestra realidad, y todo esto será por el bien de nuestros pueblos. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias. Vamos a agradecer la presencia de los medios de comunicación, muchas gracias, para poder iniciar nuestra reunión. Muchas gracias, muchas gracias, doctor David, para poder iniciar nuestra reunión. Muy bien, por favor. Gracias. 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 Gracias.